Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el presidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, solicita una política económica fundamentada en el respeto de la propiedad y que pretende la producción nacional. Liz Flores nos tiene el reporte desde Ciudad Guayana, en donde se desarrolla la Asamblea Anual del Gremio. Adelante Liz, cuéntanos. Durante su discurso de instalación de la 66ª Asamblea Anual de Fede Cámaras, el presidente del gremio que agrupa a los empresarios aseguró que el sector privado del país se ha visto afectado por invasiones, expropiaciones e intervenciones de cadenas productivas. Según Noel Álvarez, la producción de las fábricas venezolanas es sustituida por importaciones. Una inconveniente combinación de capitalismo de Estado con clientelismo mesiánico que acrecienta la destrucción del aparato productivo privado a través de la doble práctica de la confiscación arbitraria de propiedades y la liquidación de actividades agrícolas, mineras, manufactureras, comerciales, turísticas y otras, se ha convertido en una práctica perversa en nuestro país. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Inflación creciente, contracción del Producto Interno Bruto, déficit de la balanza de pago. Noel Álvarez ratificó su llamado a erradicar la pobreza y lograr el bienestar de todos los venezolanos a través de la convocatoria de un acuerdo nacional en el que se han representado todos los venezolanos del país. Esta es la información que les tenemos desde Ciudad Guayana, CEL, Asamblea, Nuestra de Cámaras. Luis Flores, Noticiero Benevisión.